¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. No te muevas de ahí porque llega una revancha caliente esperada. Se viene un super choque de medianos. Les presento primero a los jueces designados para esta revancha y pelea. Serán jueces Fabián Daiello, Gabriel Maciel y Carolina Mallorquip. Será árbitro de esta pelea el señor Ricardo Pivas. Nos pintamos de azul. En el azul prepara sus punios el super hombre de 28 años nacido en la ciudad feliz. El que acusó en la balanza un peso de 72 kilos, 500 gramos. En su récord encontramos 10 combates. Ahí aparecen 6 victorias, 4 derrotas, 2 de sus triunfos por la vía del knockout. Aquí está la furia del mar, Carlos Miguel Rones. Los rugidos son del Rincón Rojo. Les presento al paseño que busca revancha después de perder su invicto en este mismo escenario ante este mismo rival. Su récord tiene 7 victorias, 2 antes del límite y solo una caída. En su paso por la báscula anotamos 72 kilos, 350 gramos de Buenos Aires. José C. Paz. Es un honor presentarles a León Gavilán. Primer round. Ucai, suerte. Bien, Maxi Gavilán con León. Rojo. Chicos, cabeza arriba, no golpe la nuca, no voy dejo el cinturón y no agarro, ¿ok? Salud y suerte en sus rincones. Bueno, vamos al rincón, profe. Y lo vemos a Cesario Morales en el rincón de Roner, a quien tuvimos tantas veces como árbitro en un ring de boxeo de primera. Me dijiste que Roner le sacó el invicto a Gavilán. Así es, el 28 de octubre del año pasado en este mismo escenario. Señoras y señores, a boxear. Lo noqueó. Segunda de la noche, medianos. Roner es el del pantalón gris. Gavilán es el del pantalón azul. Y dorado, que mete a la izquierda arriba. Bien. Vale, uno, dos, tres golpes de Roner. Zurda en punta de Gavilán. Es largo Roner. Si trabaja bien el jab. Tiene una diferencia en la extensión de brazos. Un Roner que venía de tres victorias seguidas antes de caer noqueado ante Vergara en su último pleito. Como mencionas un ratito nada más. No tienen números de noqueadores por ahora. No. Dos de seis para Roner, dos de siete para Gavilán. Choque de izquierdas. Llegó mejor parado Roner. Otra izquierda que llega arriba por parte de Roner. Atención, eh. Vale, hijo. De izquierda en cross dolió. Y trabó Gavilán. ¿Cómo jugarán? Qué bueno, mano. Fue noqueado por Roner. Un acierto pleno en el casino de Roner. Está apurado. Como desengajado. Como pasado de vuelta. Cross de izquierda. Cros de izquierda. Cros de izquierda. Excelente. Precipitado el mediano. Genial. De San Miguel. Ante el de Mar del Plata. Como queriendo encontrar, ¿no? Que la primera caída no fue nada el año pasado. Empieza a correr una brisa. Claro. Sobre Puerto Madero. Muy bien. Lluvia no, perazo. Brisa. No, no. Qué lindo. Pero se me vuelan los papeles, eh. Agárrelo, pero que no se vaya la brisa. Derecha arriba por parte de Gavilán. Buena guardia. Buena guardia. Fallan ambos. Izquierda en cross por intermedio de el de Mar del Plata. Gavilán intenta con la derecha. El cross de izquierda es el arma de Roner. Excelente. El dísel en la furia, Roner. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Llega a la zurda en punta. Choque de aperturas. Lo domina. La domina. Otra izquierda ascendente de Roner. Con facilidad le llega a Gavilán. Rival que ya venció. Un buen round. 28 años tiene Roner. 22 tiene Gavilán. Muy bien. Excelente. Prolicidad de la primera vuelta. Se va llevando los mejores dividendos Roner. Derecha, zurda, arriba. Segundo round. Muy bien. Comenzó. Arranca la vuelta 2. Abrazo para Lucas Rosales que... Bueno. Nos advierte. Nos recuerda la pelea de Ariel Bracamonte y Esteban López. Buena peca. Qué pesados, eh. Un buen boleado. Como lo era él arriba del ring. Acá arranca la vuelta 2. Risco vio ganar con el pantalón gris. A Arron, a Arron. La primera vuelta. Vamos a ver qué puede hacer Gavilán, ¿no? Ante los brazos largos de Roner y la iniciativa. Hasta ahora es el que golpea. Ahí fue de vuelta abajo. Otro Gavilán que yo conozco acaba de clavarse un sándwich. Tremendo. Muy bueno. En la vera del ring. Era para tirar muñecos a la lona el sándwich, eh. Ahí se anima Gavilán. Fíjense. El intercambio de bolsos. Parejo. Uy, pedazo. Se voló todo ahí, eh. Bueno, le dije que se viene el agua. Se viene la tormenta. Parejo. Crujen. ¡Vené! Los papeles que están sobre las luces del ringside. En esta pelea no sé si está anunciado el locao, pero yo tampoco. Gracias. A la cabeza arriba. A la cabeza arriba. A la cabeza arriba. Yo le digo acá hay que agarrarse. A la cabeza izquierda. Por las dudas. Excelente. Que vaya abriendo el paraguas. Genial. Parece. Surda de Roner al pecho. Domina el combate. Uno, dos, tres golpes de... A furia. Sigue sin claridad Gavilán para conectarlo a Roner. Vaya abortando las aperturas allá arriba, le digo. Excelente. Todo abajo. A ver si se nos vuela Charito. Andaba por acá. Surda en gancho de Roner. Uno, dos de Roner. Buena guardia. Ha tenido un golpe de poder neto la vuelta. No, el combate diría, ¿no? Pero Roner lo maneja a distancia. Buena guardia. Falta explosión. Falta cambiar la monotonía. Gancho de derecha. Gancho de Roner. Izquierda en cross de Gavilán. 38, 37. BNP 30 años. Corre la vuelta. Eso. Me dije. Aparecen los papeles que vuelan. Un buen round. Linda, surda. Está cortado. Roner, sí. Roner. Que metió el gancho izquierdo. El pómulo derecho. Excelente. A fondo la derecha volcada. A fondo la izquierda en ganchos. Tercer round. Bueno, acá el que se impone, Esperazo, que no se voló. Y relata el tercero. Ni mucho menos. Acá estamos. Bueno. En la noche que compartimos con... Un buen crowd. Charito, con Juan Abraham Larena, con Germán Riesco. Buena prestación. Acá Gavilán es el de azul. Acá Roner es el de negro. Acá los medianos le están dirimiendo en una revancha. La otra pelea fue para... Buen bombarde. Para el de gris y negro. Roner. En este mismo escenario. Y fue por knockout 4. Aún estamos en el round 3. Gancho de Gavilán. Zurda en punta de Gavilán. Izquierda arriba de Gavilán. No lucho, no lucho. Muy bueno. Quedan abrazados. Está intentando tomar iniciativa y castigó bien Gavilán. Pero fíjense cómo cortó la distancia. Bueno, derecha volcada de Roner. A dejó. Cuando Gavilán parece crecer, Roner te mete un carterazo. A dejó. Te mete un volcado de mano derecha. Qué buena mano. No lucho, no lucho, chico. No lucho, no lucho. Stop. Y saca diferencias. Vivas. Se para. Cross de derecha. Cross de izquierda. Nos acompañas en BDP 30 años. Excelente. Agarro, agarro, agarro. En la noche que en un rato veremos a la hormiguita. Quiroga. En la noche que en el cierre tendrá Macías Romero. Y acá lo tiene Roner. Transpirando la gota gorda, el lindo apra de mano derecha. Bueno, la perga de Roner, y lo tiene en la corta, lo que más le conviene a Gavilán. Lo va encerrando, lo va llevando. Excelente. Vuelve a separar vivas. Vuelta tres, que tiene 1'15 por delante. Se mueven las palmeras del casino. Buena guardia. Se ha ido imponiendo Roner nuevamente. Cepillo, Roner. Buen ramo. Es vivo para hacer mucho de poco. Excelente de apertar. Levantá el golpe, Roner. Levantá el golpe. Y para trabajar... Gancho de izquierda. Mirá. Uy, con la cabeza. La cabeza arriba. Dale, la cabeza arriba. Dale. Gancho de derecha. Gancho de derecha. ¿Domina? Mete. El cross derecho. La domina. Gavilán. No lo bajo. Juega la cabeza. ¡Vox! Eso. Juego previsible es el boxeo de Gavilán. Un buen round. Roner mete a la derecha a fondo. Un martillazo. ¡Vox! Faltan trece. ¡Ah! Excelente. Le falta proceso a Gavilán. Largar la izquierda en punta. Como ahí. Trabajar la maniadora. ¡Cuarto round! Comenzó. Y a boxear. Bueno. Empieza la vuelta cuatro. Un buen tron. Es la segunda pelea de la noche. Ya ganó. Un buen apetito. En el arranque de la jornada. El que tenía la pimienta. Agüero. Contra Pablo Ojeda. Knockout. Uno. Bien. Esta se extiende al cuarto. Bueno. En el cuarto round, Roner. Le ganó en este mismo escenario. A Gavilán. Tiempo. Médico. 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 Va a ser revisado por el médico, Roner. Está sangrando bastante, eh. Él mismo se quejó. Hay choque de cabeza. Choque de cabeza. Es un choque de cabeza. Médico. Menos mal que el médico está firme. Tiene una morraje bastante grande, Roner, eh. Vamos a verlo. El choque de cabeza. Después cuando ve la hemorragia del árbitro. Y el médico duda. ¿Otra vez se acaba en el cuarto, perazo? Mirá, mirá, mirá. Hay mucha sangre, eh. No, no pasa, eh. No está muy convencido de seguir. No, y el médico tampoco, eh. Puso... No. Se acaba acá, eh. Ahí está. Se acaba acá. Si no puede seguir, no puede seguir. Se acaba acá. Vamos a... Sí, vamos a determinar si fue ilícito o no. Ok, mirando la cámara. Va a mirar las imágenes, eh. Va a pedir bar, eh. Voy a determinar si fue ilícito o no. Para ver si fue ilícito o no. Perdón, ilícito o no el cabezazo. Atención, Tano Dalaniese. Atención, Bruno Faresse, producción. Vamos a mirar la cámara si fue ilícito o no. En el hogar de BDP. Sacamos, sacamos. No lo lleve tan allá que no voy a poder opinar yo. Perfecto. Ahí está el... El árbitro... Que viene a mirar una acción. La estamos buscando, señor. Ahí, pero preparame y te damos. Dale. Aguántelo, vivas. Ahí está, ahí está, ahí está. Fíjate, a ver. ¿Tenés otro ángulo para verlo? ¿Tenés algún otro ángulo amigo? ¿Otra cámara? Ahí. Otra vez, por favor. Otra vez y esa misma maniobra. Sí. Gracias. Bueno. Descalificación, va con la cabeza. Descalificación, va con la cabeza. Descalifica. Gabilán. Gana Rona. ¿Ve? Descalificación. Ganó Rona otra vez. Ganó Rona en Knockout 4. Tenía razón usted, ¿eh? Descalificación de Gabilán. Victoria. Ganó Rona. De Rona otra vez en el cuarto. Y después del VAR de BDP. Donde el juez decidió derechito al anuario a través de nuestras cámaras. ¿Cómo se definía el combate? Señores y señores, fallo oficial de la pelea. Por descalificación, a los 30 segundos del cuarto asalto, ganador del combate de Mar del Plata, Carlos Miguel Rona. Y se quedó con la revancha nomás y también en el cuarto.